Si mañana no estoy, el día de hoy a Dios le pido Que te guíe en el camino y que la vida sea buena contigo Que aleje todo lo malo de tu destino Y ya que la muerte llegue inesperada, sin aviso Quise dejar mi testamento por grabado y por escrito Esto es solo por si acaso, si me voy no me despido Sin darle a Draco un abrazo y sin date un besito Si estoy ausente carnalmente, su espíritu irá conmigo Este es mi testamento Le dejo los momentos, la memoria y las cosas que no me llevo Este es mi testamento Donde voy lo material no vale, les dejo el dinero Este es mi testamento Duele que no nos veremos en esta vida Revivanme los recuerdos, este es mi testamento El que muere en Cristo no muere, yo tan solo estoy durmiendo Estaba tan contento el día de tu nacimiento Mi primogénito, tú completaste mi universo Pa' decirte cuánto te amo, no habría suficiente tiempo Necesitaría mil años, no me alcanzarían los versos Te dejo el sol pa' que cada vez que lo mire Recuerdes como es que quiero que este mundo lo ilumine Te dejo el aire así cuando respira Entiendas que hay cosas reales que a la vez son invisibles Como el amor que no se ve ni se mide Estoy en ti aunque no puedas verme, nunca lo olvide Cuide tu mami, ahora está en ti que me la cuide Tu abuela fue buena conmigo, no me la descuide No pierdas la fe en lo que sea que creas Mantente firme a tus sueños y no lo abandones Me he mostrado que logras todo lo que te dispone Cuando te haga falta oírme, escúchame en estas canciones Te dejo el estudio por si algún día te inspira Hacer música la hagas y en tus líneas me revivas Te dejo todos mis tenis que a mí tanto me gustaban Voy contigo en cada paso en el camino que decidas Tan distintos y a la vez tan similares No nos parecemos pero somos tan iguales Desde la presistencia hasta la forma de expresarte Cuando cuentas una historia das los lujos y detalles No cambies, a la vida siempre sonríe No dejes que la maldad en el mundo el corazón te enfríe No confíes en aquel que te despíe Del camino de la luz pido al Señor que te guíe Este es mi testamento Te dejo abrazos, besos y susurros en el viento Este es mi testamento Siempre te llevaré en el alma hasta cuando no esté en mi cuerpo Este es mi testamento Te dejo el tiempo aunque mi amor por ti es eterno Este es mi testamento No, no es un adiós, esto es tan solo un hasta luego Lexi, no sabes cuánto te quiero Eres la luz de mis ojos, mi angelito, mi lucero Iluminaste mis ideales, aclaraste mi sendero No hay coincidencia que tus ojos son azules como el cielo Te dejo la luna pa' que te alumbren la noche Y las estrellas por si la luna se esconde Tú eres la rosa más bonita en el planeta La tierra será bella siempre y cuando tú la tortes Te di la vida y me la devolviste Con cada sonrisa y con lo feliz que me hiciste Te dejo tan poco comparado a lo que me diste Tu amor incondicional es prueba de que Dios existe Te dejo un mapa en el espejo En tu reflejo encontrarás mi más valioso tesoro Te dejo las galaxias en el cosmos Nunca podrás explorar del todo cuánto es que te adoro Espero que mi rostro no lo olvide Aunque el amor no se describe Yo siempre voy a estar contigo Aunque a tu lado no puedas sentirme Podría ser esta canción sin melodía El látiz de tu corazón es la más bella sinfonía Su dolor es mi dolor, su alegría es mi alegría Yo no perdí la vida, ustedes son la mía Este es mi testamento Sería imposible hacerlo ver mi sentimiento Este es mi testamento Por eso cada día se los demuestro Este es mi testamento Pa' que no olviden les recuerdo que los quiero Este es mi testamento Hoy con ustedes y no estoy mañana Nos vemos en el reencuentro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!